¡Pasen! ¡Ya no puedo dejar que se vaya! Por fin a salvo Eso está mejor Gracias a Dios que se me acabaron los fósforos Por favor, no me mate No le contaré a nadie del esqueleto Y le puedo traer más víctimas Como Lenny, quedará muy bien con un poco de arroz No te pongas tan nervioso, muchacho No es un esqueleto de verdad Es un disfraz de día de brujas Pero, ¿y qué me dice del hacha? Ay, no seas ridículo Solo la uso para cortar la carne tan dura de alimentos sobre ruedas Yo no podría comerme todo esto Por favor, acompáñame No se diga más Y lancé una bola con tal fuerza que golpeó el techo dos veces y rompió una lámpara Homero, es como si estuviera hablando con cantinflas Ay sí, ya me han felicitado por mi forma de hablar